Cada año más de 200 mil personas son diagnosticadas con cárcel de pulmón aquí en los Estados Unidos y noviembre es el mes de su prevención. Este es uno de los tipos más letales de la enfermedad y el segundo más común entre hombres y mujeres. De allí que expertos y médicos en general destacan la importancia de una detección a tiempo. Precisamente hay un novedoso aparato en un hospital de McAllen, Texas, que hace un examen en sólo 10 segundos por módico precio. Con eso la esperanza de vida de ese paciente es a 5 años más del 95%. En etapa 4 o etapa 3 avanzada, pues la mortalidad es muy muy alta. Si se atiende a tiempo, hay esperanza de vida, es del 95%, pero si es en etapa avanzada la mortalidad es bastante alta. De allí la importancia de una detección temprana. Gracias.